Música Seguimos señores con más, más y más del contenido de este espacio Señores, hay, hay, cuantas cosas se están viendo Señores, lograron, lograron tres, tres de los implicados en Coral 5G Lograron que le variaran, lograron que le cambiaran Hay, que le cambiaran la medida de coerción Si, a tres de los implicados en este entramado que le llaman Coral 5G Le variaron la medida de coerción Y que bien, que tres lograron ¿Por qué? Porque esto quiere decir que en los tribunales la cosa se logra Tres de los implicados en Coral 5G Consiguieron una variación de la medida de coerción El juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional Varió, como le dije, la medida de coerción a tres de los trece imputados Del caso Coral 5G Y ratificó la prisión preventiva para el general Juan Carlos Torres Rovió Durante la revisión obligatoria del caso El tribunal varió la prisión domiciliaria a Esmeralda Ortega Polanco Y de ahora en adelante tendrá impedimento de salida Y el pago de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo Asimismo, César Ramos Ovalles De arresto domiciliario tendrá ahora impedimento de salida Y pago de garantía económica de un millón de pesos De igual forma, Yehudi Blandesmil Guzmán Se le varió de prisión preventiva Ahora tiene prisión domiciliaria De acuerdo con el abogado Zacarías Payano En la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva El magistrado entendió que otros diez señalados No presentaron los presupuestos necesarios Para variarle las medidas coercitivas que pesan sobre ellos La abogada de la imputada Esmeralda Ortega Yoleni Cruz mostró satisfacción por la decisión del juez Quien acogió la variación de los presupuestos presentados Otro de los imputados en este caso En el que las autoridades señalan como cabecilla Al general Juan Carlos Torres Rubiu Figura José Manuel Rosario Pirón De la Policía Nacional Con prisión preventiva de 18 meses Y cuyo caso ha sido catalogado de complejo Por la justicia dominicana También están bajo las rejas Julio Camilo de los Santos Y Bonaerres Reyes Batista Y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores Además el coronel Carlos Augusto La Antigua Cruz Y el teniente coronel Kelman Santana Martínez Con la presentación periódica Están Miguel Ventura Pichardo Y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez Con prisión domiciliaria Con arresto domiciliario Tienen al primer teniente Joanán Lucía Ramírez Jiménez Y Erasmo Roger Pérez El procurador a conjunto Wilson Camacho En representación del Ministerio Público Valoró que se mantenga la prisión preventiva Y otras medidas A la mayoría de los encartados La lectura íntegra de la decisión Será dada por el Tribunal El próximo día 16 de mayo Mientras que la nueva revisión Obligatoria de la coerción Será el 14 de junio Bueno Esperemos a ver Cómo le va A los demás La operación Coral 5G Se ejecutó En el marco de 49 allanamientos En el Distrito Nacional Y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega En una acción sincronizada Dirigida por la Procuraduría A cargo de los procuradores Jenny Berenice Y Wilson Camacho Responsable De esta operación Señores Entonces Ahí están Tres De los implicados De Coral 5G Lograron Variación De la medida De coerción Ahora Hay que esperar Hay que esperar A ver Qué más Qué más se logra Con esta Situación Qué más logran Los implicados En esta En este entramado Que tiene Al general Torres Roviu Tras las rejas Esperemos A ver Qué pasará En este caso De la medida Quieres